Hola a todos, bienvenidos a este canal, yo soy Sara y él es Río y hoy os vamos a presentar y hoy os vamos a enseñar cómo hacer que nuestros loros no tengan miedo a las uñas Como veis, ahora mismo Río no tiene miedo a mis uñas y eso es porque el otro día cuando llegué con las uñas nuevas es decir, con otro diseño y otro color le hice un proceso para que perdiera ese miedo Así que nada, ¡dentro vídeo! Para empezar, primero os voy a explicar el por qué nuestros loros tienen miedo a las uñas y eso es debido a que en general son bastante neofóbicos es decir, tienen bastante miedo a las cosas nuevas ¿Qué pasa? Que como tenemos algo nuevo en nuestros dedos tenemos que enseñarles que esto no es malo sino que simplemente son nuestras manos, nuestras uñas pintadas Podemos encontrarnos en que tengamos dos reacciones la primera es que salgan corriendo bueno, corriendo no, volando más bien y la otra es que nos ataquen directamente a las uñas yo en mi caso, los míos en general más bien tienen miedo después cuando cogen confianza y pierden ese miedo simplemente juguetean con las uñas que es algo que suelen hacer ya estén pintadas o no estén pintadas ahora os vamos a enseñar tanto con Río como con los Agapornis en este caso os lo voy a enseñar con Neo y con May como han reaccionado ellos a un cambio de diseño en las uñas es decir, con colores nuevos a los que tenía anteriormente por norma general diría que el primer truco para que no tengan esa sensación de querer seguir es decir, ese miedo cuando ven nuestras uñas es no ir directamente con los dedos para que así lo primero que ven no sea las uñas en sí sino nuestras manos veis que cuando voy a coger a Río de su jaula lo que hago es esconder las uñas es decir, esconder, encoger los dedos para que así él no sea lo primero que vea una vez ya lo tengo encima de mi mano empiezo a desplegar las uñas para ver qué reacción tiene en este caso Río no le da tanto miedo como le da a los Agapornis pero sí que es como que se lo mira un poco de lejos y no le hace mucha gracia el siguiente paso básicamente es ganarnos su confianza y eso lo conseguimos con premios premiándolos con lo que a ellos más les guste si lo hacemos bien y hacemos este paso de no acercar las uñas desde el primer instante veremos que es un proceso bastante rápido porque no tienen el miedo en el primer instante de acercarnos a ellos este proceso puede ser un proceso de unos 5 minutos no más, también tengo que decir que hay algunos que son más neofóbicos que otros entonces es un proceso que a unos les va a costar más a otros les va a costar menos en el caso de los Agapornis he usado Panizo que es su premio favorito el Panizo en casa solo lo utilizamos en los Agapornis para entrarlos en la jaula o para hacer un procedimiento de este tipo el Panizo como no lo uso como una base en su alimentación ni les pongo Panizo porque sí dentro de la jaula sin ningún motivo ellos lo ven como un premio y para ellos es el premio más importante es el que más les gusta en cambio a Río le gustan más los frutos secos debemos comprender que lo importante es que ellos reciban una recompensa que comprueben que nuestros dedos no son malos y que si se acercan van a tener esa recompensa que va a ser Panizo los frutos secos o lo que les guste más a vuestras aves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os lo voy a solucionar encantada dentro de las posibilidades de mi conocimiento Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un me gusta y suscribiros en este canal Hasta el próximo vídeo, adiós